Puedo ver atrás de la montaña El amanecer ya va a llegar y la noche se marcha Muy contento de estar aquí Y aquí les muestro este cuarto Lo que alguna vez fue el cuarto SADL Donde hacíamos un programa Algunas de las niñas Que me acompañan a mí en vivo Y el muro de los recuerdos Como le llamamos a esto Que cada persona que venía al programa Dejaba su firma y algún mensaje Que nos quisiera dejar Entonces ahí hay un poco de Adriana Lucía Su hermana que se llama Martina Entonces ahí es donde dice Marti Los Bonca, Madame Complot, Catamarán, Guzzi, Beto, Don Peto En fin, una cantidad de personas que me visitaron Así que me encanta que estén aquí Bueno, pero tú me estabas contando Atrás de cámaras ¿Cuál es la historia de esta guitarra? Que personalmente me encanta ¿Cómo es? La guitarra es muy linda Como puedes ver Y yo me enamoré en una gira Que estábamos haciendo con Sin Ánimo de Lucro Me encantó La había usado antes Cani García Que es un artista puertorriqueño Y por el tema del patrocinador Que en este caso es Epi Fumni Gibson Que nosotros vamos y podemos disponer De algunas de las citadas Ella la había devuelto Porque a nosotros nos toca Volver los instrumentos Y estaba bien maltrecha, la verdad Y la arreglé Y la conseguí Y aquí está Se llama Yadira Ah, tiene nombre de todos Yadira Y todos saben que se llama Yadira Yadira me fascina Todo el equipo siempre me dice Oiga, Yadira, no sé qué Esta va con Yadira o esta sin Yadira Todo el mundo sabe que se llama Yadira Bueno, ya dejando a Yadira a un lado Cuéntanos un poco Cómo empezó Juan Felipe en esto Que además tengo idea De que a los dos años Ya estaba tocando algo Y todo el... Mira, bien chiquito Porque mi papá siempre tuvo Baterías, guitarras, pianos en la casa Él es músico aficionado Empecé bien, bien chiquito Como a tocar Sí En el colegio Durante toda mi etapa escolar Estuve en bandas de rock De punk Sí, como siempre Yo creo que como todos los músicos Empezamos con Metallica Con Offspring Con Blink-182 Era baterista en esa época Y después cuando tocó cambiar A el guitarrista líder de la banda Sí Me dijeron que si la podía hacer yo Yo no tenía ni idea de tocar guitarra Entonces empecé a ver en YouTube Aprender ahí en YouTube ¿Tus años? La canción, sí, sí Después, ya mucho tiempo después Fue que vinieron los profesores Cuando entré a estudiar música Y después fueron siete años En Sin Ánimo de Lucro Una carrera súper chévere Una banda que adoro Con todo el corazón La nominación al Grammy Un par de premios Shock Que nos ganamos Y nada Eso es básicamente mi historia en la música Bueno, todos te conocemos Con el género tropipop Por decirlo así Pero ahora estás dando el pop rock ¿Cómo ha sido esa evolución O ese género Ahora nuevo? Pues mira, a mí me gusta contar Que Decirlo de esta manera Yo siempre Oí, consumí Y crecí oyendo Los Beatles Los Rolling Stones Ahora si pueden Van a ver que yo tengo Una cantidad de memorabilia De los Beatles Que es la banda de mis amores Sí, claro Así que Cuando yo empecé a tocar tropipop No fue porque necesariamente A mí me gustara mucho El tropipop o no Lo empecé a querer La vida me llevó allá Lo empecé a querer Y hoy en día lo quiero mucho Y le debo muchas cosas a ese género Pero Para términos de la transición No me costó mucho trabajo Fue como Ok, salí de una banda A hacer una cosa Ahora sí puedo hacer Lo que siempre había querido hacer Bueno, ya Entrando un poco en materia Que ahora El proyecto musical es Samper Y que vienes con una canción Que personalmente me encanta Porque ya la he escuchado Es divina Está sonando mucho Volver a empezar Esta canción Volver a empezar ¿De dónde salió? ¿Cómo la compusiste? ¿Y para quién? Volver a empezar Fue una Una coautoría Que hice con Jerónimo Salazar Un ex-analejo Nos sentamos a pensar ¿Qué le podríamos decir A una persona que estuviera Privada de la libertad A una persona secuestrada? Y nos dimos cuenta Que el mensaje tenía que ser Oiga, se puede volver a empezar No importa lo que haya pasado En la vida Si usted sale esta Fíjese que se puede volver a arrancar Y después nos dimos cuenta Que le caía muy bien A todo el mundo Incluso a mí Que estoy como volviendo A empezar en mi carrera Entonces vale la pena Que la oigan Los invito a que la oigan En juanfelipesamper.com En Spotify En iTunes En Deezer En donde puedan Y estoy seguro Que les va a gustar En YouTube también Bueno, Juan Felipe ¿Qué podríamos hablar De Juan Felipe Samper? Que escuché Que estuviste nominado Entre las 13 promesas Por la revista Shock ¿Qué se siente? ¿Y cuál es el compromiso? No, pues buenísimo Imagínate Eso es una No sé bien cuál es el adjetivo Pero voy a decir Que es una belleza Es una cosa que a uno Le llega al alma Cada vez que lo honran A uno con una mención Con una nominación Es importante Pero Así como se siente de bueno Uno tiene que ser consciente Que es una responsabilidad Que uno no puede seguir ahí Haciendo pendejadas Entre comillas O poner a hacer música Porque sí Eso es lo que te pones En un plano De oiga Tengo que hacer las cosas bien Porque la gente está confiando En lo que hago Bueno, Juan Felipe No nos podemos quedar Sin la canción Queremos que nos cantes Así que Claro que sí Tu guitarra Agarramos a esta Esta se llama la negrita A ver la negrita Y ya diga Y nos toca esto Voy a coger ¿No me alcanzas esta cosita naranjada, please? Sí, claro Mil gracias A ver Y como ando lesionado Les voy a pedir que me dejen sentarme acá ¿Está bien? Perfecto Listo Puedo ver atrás de la montaña Con el amanecer ya va a llegar Y la noche se marcha Y yo voy Liberando mi alma Estoy Descifrando el karma Hoy Estoy cerrando mi herida Quiero olvidar Porque hoy Puedo hacerlo Quiero olvidar El pasado Y dejarlo atrás Quiero vivir Reír Y volver A empezar Quiero Tentar Por los nuevos momentos Quiero tenerte Contigo Y poder Volar Para vivir Reír Y volver A empezar Quiero Volver A empezar No Es espectacular esta canción Es muy recomendada En son cinco La vamos a estar poniendo todo el tiempo Invita a todos A tus redes sociales A tu página Porque tenemos una página muy chévere Que ya la he visto Gracias Entonces a todas las personas Que nos están viendo hoy Aquí en son cinco Yo soy Samper Me pueden seguir en Arroba JF Samper En twitter En instagram También que me encanta Poner fotos ahí todo el tiempo Mi website es JuanFelipeSamper.com Y yo creo que eso es básicamente todo Si se meten a cualquiera de esas páginas Van a ir a dar al youtube Van a ir a dar a facebook Van a ir a dar a fanpage Y ahí nos estamos viendo Les mando un abrazo muy grande Y muchas gracias por haber estado aquí conmigo Bueno pues este fue Juan Felipe Samper En son cinco punto co No olviden seguirme Arroba Viviana Salinas Nos vemos Y un abrazo para todos Chao cho Unamento Un